y después nos visita Eclipse de Durango acá en tu desayuno alegre Ingrato, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Amor con amor se paga, ¿quién te enseñó que a patadas? Y ahora estoy aquí llorando por haberte amado mi cruel ingrato Ingrato, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yo te esperé madrugadas, preocupada y no enojada Si fue por amarte tanto, ya no te quiero y regresa a mi lado Ingrato, si te gusta la vida mala, yo puedo hacerte la de la patada Hasta seré una piel en tu cama, te haré llorar, pero aquí en tu casa Ingrato, si quieres que sea mala, yo puedo ser una desgraciada Una borracha e interesada, como las viejas con las guiandas Ay, este chiquillo me salió tan sinvergüenza Ay, con harta bondad, mi juda, ni pa' qué me sirvió Ni puta tenía, güey Ingrato, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Tan linda que venía a tu casa, y tú en las cantinas te pasas Un foco rojo pondré en la puerta, para que ya no te me pierdas Ingrato, si te gusta la vida mala, yo puedo hacerte la de la patada Hasta seré una piel en tu cama, te haré llorar, pero aquí en tu casa Ah, ingrato, si quieres que sea mala, yo puedo ser una desgraciada Una borracha e interesada, como las viejas con las guiandas Ahí tenemos a Ninel Conde con su tema Ingrato, y nuestros próximos invitados No es que sean ingratos, es que nunca habían venido al programa Nunca habían venido, incluso no sé si ves el sol, mira, hay como un eclipse Porque ya llegó y hasta aquí